¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este nuevo video de mi canal de YouTube y porque ustedes lo pidieron una vez más. Bru Capella conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, tío. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Aquí preparados para el tema del día de hoy. Es un tema interesante. Puede ser muy extenso, pero vamos a tratar de resumirlo un poco para muchos hombres que no entienden aún la dinámica, los requisitos y las reglas que te ponen las mujeres para entrar a una relación con ellas. Son muchos puntos importantes. El primero, yo creo que tenemos que tener en cuenta el valor de una mujer y el valor de un hombre. Ya sabemos perfectamente que el valor de una mujer está completamente en el físico, su apariencia, su juventud, su fertilidad, su belleza, lo que tú ves. Aunque muchas de estas mujeres no lo quieren aceptar, ellas piensan que el tener éxito también les hace sentir valiosas. Pero bueno, sabemos perfectamente dónde está su valor. Entonces, ese es el primer punto. Muchas mujeres posmuro, arriba de 30 años, piensan que es lo mismo tener 30, 32, 35 a tener 20, 22. No es lo mismo. El valor que te puede aportar una mujer de 30 años no es el mismo que te puede aportar una mujer de 22. ¿Por qué? Porque el mercado sexual está ahí. Y los hombres normalmente, arriba de 30, van a buscar mujeres jóvenes porque están buscando valor. Quieren valor, quieren ver valor en una mujer. Y las mujeres, en realidad, no les importa tanto el físico de un hombre. Lo que les importa más son los recursos. Entonces, sabiendo esto, muchas de estas mujeres, desafortunadamente, no tienen idea de su valor como mujeres y ponen requisitos a los hombres para entrar a una relación. ¿Ok? Si tú quieres entrar a una relación con una mujer, arriba de 30, lo cual obviamente no te recomiendo, pero ellas te van a poner requisitos. Y curiosamente, entre más pasa el tiempo, como que más requisitos ponen. Tienen una lista más amplia. Tú puedes entender a una mujer de 20, 22 años, que está en su prime, que te ponga requisitos porque dices, está bien, tienes algo que aportar. Vale la pena, ¿no? Pero una mujer arriba de 30, ya no hay una congruencia entre lo que tú estás viendo y lo que te puede ofrecer. ¿Ok? O lo que te está diciendo ella. Entonces, ahí es donde caen muchos hombres en este grave error de salir con mujeres y no darse cuenta ni del valor de ella ni del valor de él. Entonces, tú tienes que hacer un lado precisamente a las mujeres que te ponen requisitos en general. No importa si es joven o es mayor que tú, no importa, porque al final de cuentas, tú como hombre debes saber que tú eres el del valor, tú eres el que puedes aportar y ellas te tienen que ver así, te tienen que ver alto, te tienen que ver arriba, te tienen que ver precisamente con valor para que te puedas respetar, que eso es lo que realmente queremos nosotros en una relación, que una mujer nos respete. ¿Qué opinas al respecto? Sí, 100%. Hay una frase que me gusta mucho que dice, las mujeres nacen con el valor, los hombres tienen que ganárselo, ¿no? Porque al final la mujer, su trabajo es, o sea, ella nace, crece y ya tiene 18 años y ya es una mujer, ¿no? Realmente ya tiene, el valor del mercado sexual está súper elevado, está en su pico de años, ¿no? 18, 20, 22 años. Y su trabajo es preservar ese valor, ¿no? Y también su trabajo es encontrar a un hombre increíble cuando está en esos años pico, porque si espera los años, como hacen muchas, ¿no? Que cada uno sobra lo que hace, pero a muchas les meten en la cabeza, no, sí, súper exitosa, una gran carrera, llegan a los 35 años, solteras, quieren tener hijos, pero no pueden porque no encuentran un hombre que les guste, porque los hombres de su edad quieren estar con mujeres más jóvenes y se enfadan. Bueno, es que es como funciona el juego, ¿no? Entonces, los hombres, por otra parte, claro, los hombres tienen que ganar ese valor, ¿no? Por eso está bien que existan esas reglas o esos, bueno, que las mujeres tengan estándares altos, porque tampoco nos gusta que una mujer, por ejemplo, una mujer que tenga 22 años, que esté con nosotros, no queremos que haya estado con 50 más tíos, ¿no? Quiere que tenga estándares muy altos, a lo mejor está con muy pocos tíos, a lo mejor es virgen incluso, porque hay mujeres así, ¿no? Entonces, esto es un poco esta dinámica, ¿no? De que las mujeres, su valor y su pico es muy, al principio, está súper elevado y tienen que ser conscientes de esto, y los hombres es al revés, es más a largo plazo, ¿no? Claro, y el problema es que muchas mujeres también, bueno, no se dan cuenta de eso, no se dan cuenta de su valor. Y, por ejemplo, quieren a un hombre que gane más dinero que ellas, quieren un hombre más alto que ellas, quieren un hombre más exitoso que ellas, más seguro de sí mismo que ellas. O sea, son muchas cosas, son unos estándares muy altos que, la verdad, un hombre no las puede cumplir. Aunque quiera cumplirlas, no puede, porque es irreal. No puedes cumplir tantos estándares, son irreales, se van a otro extremo, se van a otro nivel. Y todo eso se debe, obviamente, a las redes sociales, al condicionamiento social, a todo esto que ven en Disney, en Hollywood, que les hacen creer una cosa, como tú lo has dicho, les hacen creer que el valor de una mujer está aquí, acá, acá, construye tu carrera, haz esto, haz dinero, haz negocios y crea tu valor. No, las mujeres no tienen que crear valor, ellas ya son valiosas. De hecho, podremos decir, nosotros los hombres están bendecidas por los dioses, porque no necesitan hacer nada. El que tiene que hacer las cosas es el hombre. Es una dinámica, podría decirse que es fácil, porque las mujeres solamente tienen que escoger al mejor hombre que ellas puedan conseguir. Y el hombre tiene que esforzarse demasiado para construir su valor, para poder tener una mujer de alto valor. En general, podríamos decir que las mujeres están más favorecidas, pero a la vez también podemos decir que realmente es una bendición para nosotros los hombres tener la oportunidad de crear nuestro valor, porque significa que tú decides para dónde vas, tú decides con quién te quedas, tú puedes crear opciones y tú decides con qué tipo de mujer quieres salir. Esa es la ventaja de los hombres que tienen valor. ¿Qué opinas al respecto? Sí, al final el juego está invertido, ¿no? Es muy interesante. Pero como muchos hombres no entienden esto, van perdidos, muchas mujeres tampoco entienden esto, ¿no? Yo creo que sí que ellas son conscientes de su valor en el sentido de que, claro, si desde que tienes 16 años todo día te dicen que eres muy guapa, estás muy buena, oh my god, te abren 40 tíos al día por Instagram, te paran 10 tíos por la calle cada día. Claro, tienes 22 años y tienes el ego por las nubes, te crees que eres una diosa, y está bien. A lo mejor sí que en ese momento tienes mucho valor, pero eso no siempre será así. Yo he tenido conversaciones con mujeres que, bueno, ahora veo que es un poco inútil si tiene la mente cerrada en ese sentido, que se creen que a los 32 años será igual. No, no será igual. A los 32 años tendrás muchísima menos atención de tíos. Los tíos de tu edad que tengan 32 años verán a las 22, cuando tú tienes 22, que todos los tíos te miraban, ¿te acuerdas? Pues lo mismo, ¿no? Y para los hombres es completamente al contrario, ¿no? Así que, eso que has dicho tú, Abel, que los hombres tienen que esforzarse demasiado, ¿no? Para crear ese valor y llegar a un punto donde tienen opciones realmente. Porque un hombre que tenga opciones es muy raro. La mayoría de hombres no tienen opciones. Cero opciones. Ninguna mujer les mira. Ninguna mujer quiere estar con ellos. Entonces, este es nuestro trabajo, ¿no? Al final. Sí. Y al final, como el problema es con muchas mujeres, no importa su edad, puede ser joven, puede ser 30, 40, 50 años, no importa la edad. Al final de cuentas, la mayoría de las mujeres van a querer a un hombre con valor. Un hombre exitoso, como dije anteriormente, que gane más dinero que ellas, que sea más exitoso que ellas. Entonces, ellas están viendo valor en un hombre. Ellas sí están conscientes de lo que quieren en un hombre. Del valor que quieren obtener de un hombre. Ellas sí están conscientes, sí están muy conscientes de eso. De lo que no están conscientes es de lo que ellas pueden aportar. Y desafortunadamente, muchas de ellas piensan que, hey, es que yo gano dinero, tengo mis cosas independientes, yo puedo aportar esto. Pero a un hombre, por una parte está bien decir, ok, qué bueno que eres independiente, porque sí, pues podemos compartir. Pero la realidad es que las mujeres no van a compartir nada contigo. Son independientes y lo de ellas es de ellas y no lo comparten. Entonces, es muy difícil, porque al final de cuentas, no importa por dónde te muevas, si quieres salir con una mujer, por todos lados te van a poner requisitos, no importa la edad, ok. Entonces, ellas sí tienen claro el valor de un hombre, pero no tienen claro su valor, que es lo que a la mayoría de los hombres también nos importa completamente el físico, su apariencia física. Sí, 100%. Es muy curioso esto que has dicho de que hay mujeres que se creen esto, de que son muy exitosas. O sea, los hombres no nos fijamos en eso, es muy raro, pero a mí me da igual si una mujer tiene un doctorado o tiene tres carreras o tiene tres negocios, es que me da igual. Realmente no me fijo en eso. Yo soy honesto, no me fijo en eso. Está bien si lo tiene, pero a mis ojos no tiene más valor por eso. Yo me fijo en otras cosas. Pero bueno, es curioso esto. Claro, pero si lo va a compartir, si va a compartir su recurso, si va a compartir su dinero, pues está bien. El problema es que no lo comparten. Entonces, si no lo comparten, no puede considerarse como algo que pueda aportar, no puede considerarse como un valor, porque al final de cuentas no lo comparten. La mayoría de las mujeres van a decir, no, pues yo soy independiente y yo gano lo mío y no lo comparto y por eso soy independiente, para no compartir. Muchos también no quieren entrar en esa relación 50-50, que bueno, cada uno tiene su propia opinión. En mi experiencia, el 50-50 no es para sacar provecho de nada. Simplemente es compartir. O sea, ¿qué tan difícil es la palabra compartir? ¿Quieres compartir algo con una pareja, con tu hombre? Pues bueno, hay que compartir todo. Compartir gastos, compartir experiencias, compartir recursos, compartir todo. ¿Ok? Por eso dice 50-50, pero también se lo llevan al extremo. Decir, ah, no, yo no voy a compartir dinero con este hombre. Bueno, pues entonces, si no vas a compartir nada con tu hombre, pues te vas a quedar soltera y sin darte cuenta del valor en el mercado sexual, que eso es lo más importante para las mujeres, porque para los hombres no importa tanto cómo te veas. Si tú tienes recursos, si tienes dinero, éxito, oportunidades, opciones, siempre vas a tener. Por eso un hombre arriba de los 30 es joven y apenas está empezando a crear valor. Por el contrario, una mujer tiene solamente un periodo muy corto de tiempo para conseguir al mejor hombre que puedan conseguir, precisamente al hombre de sus sueños. Y necesitan aprovechar ese tiempo y no creer todas esas mentiras que les hace creer la sociedad. ¿Ok? Esta información, espero que a las mujeres también les ayude a entender un poco la dinámica de lo que pensamos los hombres, porque se están creyendo algo y en realidad esa manipulación las está llevando a otro extremo. Y piensan que los hombres somos los que las queremos manipular, lo cual no es verdad. Entonces queremos presentarnos de la mejor manera, abierta, honesta, sinceros, para que ellas puedan entender realmente de qué estamos hechos, qué somos, de qué vamos, y no vamos a tratar de manipular ni nada por el estilo. Queremos simplemente hacer las cosas bien. Pero bueno, ese es un tema que en realidad hay muchas personas, no solamente mujeres, también hombres, es muy difícil de entender. ¿Ok? No sé qué tienes que decir por último para cerrar con este video que creo que puede servir a muchos hombres, en este caso en tu canal y en mi canal, para entender un poco de la dinámica y de los requisitos que pueden las mujeres. Sí, al final es básicamente esto. Tenéis que tener claro vosotros como hombres, entender estas dinámicas y estos principios. Muchos hombres no entienden esto nunca y van perdidísimos. Y también a las mujeres, yo creo al final que es un poco... Ellas también tienen que hacer su trabajo, pero también es un poco nuestro trabajo. Si tú estás con una mujer, la tienes que ir enseñando realmente cómo va el juego, porque está perdida ella. Le han metido cosas en la cabeza que no son verdad. Y yo veo también muchos casos de mujeres que estos llegan a los 35, 38 años y están solteras, no pueden conseguir un nombre. Y realmente es tan... Es increíble, ¿no? Porque hostia, a mí nadie me explicó esto, ¿no? Dicen. A mí me dijeron, no, si es súper exitosa, tú puedes, go, gal, tal, independiente. Y luego, hostia, 38 años, soltera y no puede tener un nombre. Bueno, entonces, esto es importante, no es de coña todo esto. No es para atacar a nadie, es simplemente para entender realmente cómo ofrecerla un juego de las relaciones. Es muy importante. Así que nada, esto, tío, seguir aprendiendo estos temas todos. Claro, yo creo que es importante que esto se aprenda, se entienda, se acepte. Obviamente, cada uno es libre de decidir y de hacer lo que quiera, ¿no? Simplemente estamos exponiendo algo en base a nuestra propia experiencia para evitar muchos errores que, bueno, en este caso yo, que he cometido muchos errores, puedo evitar muchos errores a los hombres jóvenes, ¿ok? Para que se enfoquen en otras cosas y para que empiecen a crear su valor. Porque recuerda, las mujeres siempre te van a poner requisitos, no importa su edad y no importa tu edad, no importa nada. Lo único que importa es que ellas quieren que tú cumplas con los requisitos que ellas te van a poner, ¿ok? Y para eso, pues tú tienes que estar preparado, no para los requisitos, sino para crear tus opciones. No tiene por qué importar tanto los requisitos de una mujer si tú tienes opciones, si tú tienes cosas que hacer, estás creando tu valor, ¿ok? Pero bueno, pues eso es todo lo que tenemos que compartir el día de hoy. Mi nombre es Abel, me acompañó Bruke P.A. El día de hoy vamos a dejar en la descripción el canal de Bruke P.A. para que si se suscriban a su canal, se suscriban también a mi canal, compartan, den like, comenten. Por favor, háganos saber qué es lo que opinan acerca de esta colaboración que estamos haciendo. Lo hacemos con mucho gusto y, pues bueno, nos tenemos que ir el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Gracias, Bru. Nos vemos en el próximo video, tío. Gracias, hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.